Música Lo que yo hice es más bien un modelo de cómo habría que modificar la geometría del espacio-tiempo para poder hacer trampa de alguna manera y viajar más rápido que la luz. Lo que estamos haciendo es deformar el espacio para llegar más rápido de aquí, digamos, una estrella lejana de lo que la luz llegaría si el espacio no estuviera deformado. Imagínense que yo estoy aquí sentado y de alguna manera puedo expandir el espacio aquí atrás. Si al mismo tiempo hago una contracción del espacio enfrente de mí, eso me va a acercar a la pared que me queda enfrente. Y al final el espacio queda como estaba antes porque la contracción y la expansión lo compensan. Desde luego hay un precio a pagar. Para esta deformación del espacio, la que llamé la burbuja, war, se requiere un tipo de materia muy raro. Es un tipo de materia que es negativa. He trabajado haciendo simulaciones de colisiones, de choques de agujeros negros. Los agujeros negros en la naturaleza están en órbita y pierden energía porque emiten unas cosas que se llaman ondas gravitacionales. Y como pierden energía se van acercando y eventualmente chocan y se fusionan en un agujero negro más grande. A mí me da mucho orgullo de trabajar en México, trabajar en la UNAM. Lo que nos falta es más, más ciencia, más dinero para apoyar la ciencia. Y lo importante es que nos falta más gente. Necesitamos más científicos.